Y la ONG Madre Coraje ha puesto en marcha en Antequera el primer punto limpio móvil de la ciudad. Los vecinos de San Juan, desde las 10 de la mañana hasta la 1 y media, han podido llevar sus enseres para reciclaje como teléfonos móviles, cargadores, aparatos electrónicos, cintas de vídeo, radiografías, pilas, ropa o zapatos. Con ello se hace efectivo el acuerdo suscrito entre esta ONG y el Ayuntamiento de Antequera. La idea es que este punto limpio recorra varios puntos del municipio cada último miércoles de mes a lo largo de todo el año, como ha recordado el concejal de Medio Ambiente, Juan Álvarez. La próxima semana este punto limpio móvil estará en la quinta y en abril en el barrio Girón. En mayo estará en Parque Sol y en junio llegará a Bobadilla Estación, en julio a Cartojal y en agosto a La Joya. En el mes de septiembre el punto limpio móvil estará en la barriada de los Remedios, en octubre en la Plaza de Abastos, en noviembre en Veracruz y en diciembre en San Isidro. Madre Coraje también cuenta con contenedores para la recogida de aceite usado. En San Juan ya hay uno permanente, así como en otros 16 puntos repartidos por todo el municipio. El objetivo de esta medida, al igual que los demás productos que son recogidos por esta ONG, es trabajar con ello para autofinanciar sus proyectos en países en vías de desarrollo, con ello se consigue aunar un fin medioambiental y solidario. Al margen de los productos para el reciclaje, Madre Coraje también recoge otros enseres para sumar a sus proyectos de ayuda humanitaria, recogiendo juguetes, material deportivo, libros de lectura, alimentos no perecederos, gafas o útiles de cocina y decoración.